La Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, durante la intensa agenda que mantiene en Artigas, visitó la Junta Departamental, donde destacó la creación del Congreso Nacional de Diles, recordando los tiempos en que ella ocupó un cargo como curul en la capital del país. Recibir en la Junta Departamental, en forma solemne y en comisión general, a la Vicepresidenta de la República, a la escribana Beatriz Argimon, es una ocasión importante, no se da todos los días y realmente estas instancias son muy importantes, por el acercamiento del Gobierno Nacional con los Cediles. Ustedes entenderán que quien fue Dila Departamental ya hace unos años, conoce la importancia del rol de los Cediles en cada departamento y por eso en mis visitas institucionales siempre voy a saludar a las juntas departamentales, porque ahí está todo el espectro político representado y porque sin lugar a dudas, desde lo personal, yo distingo la tarea de los Cediles en un año además donde se ha conseguido uno de los reclamos ampliamente solicitados y es institucionalizar precisamente lo que es el Congreso Nacional de Diles. Así que creo que es un año muy importante y que ceda al Congreso el lugar que merece desde el punto de vista de la visualización.